Las lanchas. Ah, esa es una excelente idea. Claro, lo que tendríamos que hacer es hablar con Don Cosme, le compramos las tierras que tiene al lado de la guardería, vos me prestás un dinero, así algo como para poder hacerlo, y listo, agarramos, duplicamos la capacidad. Yo te voy a prestar dos monedas. Llamas por teléfono al banco y por ahí te dan un crédito. Ah, muy inteligente, va. Hola. ¿Y esa cara qué pasa, Edito? Al final no hicimos nada de lo que íbamos a hacer. Ni compramos flores, ni conseguimos un gato, ni nada. ¿Y por qué no? ¿Qué pasó? Porque a María se le ocurrió ir a visitar no sé quién a un manicomio. Bueno, yo me voy a buscar un gato por ahí. El más pulgoso y atorrante que encuentre. Después no protestes, ¿eh? Bueno, después la seguimos. No, 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 no te vayas a ver. Ah, ¿qué pasó? ¿Dónde fueron? Fui a ver a Julieta. Necesitaba hablar con ella. Pero no te preocupes, seguramente no voy a volver a verla nunca más. ¿Por qué? Julieta intentó matar a Leticia. ¿Cómo? Me enteré de eso cuando estaba en la clínica. No sé mucho más, enseguida Marzúa salió corriendo a detenerla. Nachito, ¿vos te podés quedar con María un ratito? Sí, quédate tranquilo. ¿A dónde vas? Voy a averiguar qué fue lo que pasó. ¿No hay una salida por atrás? No. ¿Y te reís? ¿Y qué? Voy a tener que bajar por el living, yo. Sí. A ver, ¿te fijás ahí en el pasillo? Por el amor de Dios, fíjate. Ay, Alejo, no hay nadie. ¿Qué te pasa? Es que estoy tratando de cuidarte, eso me pasa. No, yo me cuido sola, además después hablo con mi mamá, no es tan grave. Sí, sí, va a entender todo, perfecto. Pero te podés fijar, por favor, te lo pido. No puedo creer esta actitud tan infantil tuya. No, bueno, no, la verdad significa vergüenza. No, no hay nadie. Bueno, yo después te llamo, mi amor. ¿Qué es esto? No, no, yo no bajo por ahí, loco. Está lleno de gente, Libby, hay un policía, yo no bajo. ¿Policía? Sí, sí, está lleno de gente, Libby. No, no, no. Alejo, ¿estás seguro? Sí. No. No, la verdad que siempre actuó con mucha coherencia. ¿Y con el chico, cómo se comportaba? Bien. La verdad es que ella siempre fue muy cariñosa con Gonzalito. No entiendo cómo pudo tener una reacción. Julieta Ordóñez es una psicópata. Puede fingir la ternura más conmovedora y esconde el espíritu de una asesina. ¿Y qué garantías tenemos de que no vuelva a ocurrir? Seguramente la van a internar en una celda en la clínica psiquiátrica. Pero tendría que ir a la cárcel, no a una clínica. Bueno, lamentablemente no está bajo la responsabilidad del sistema carcelario. Bueno, llévensela donde sea, pero sáquenla de acá. Señora, por favor, cálmese. Ya me comuniqué con la clínica y vienen en camino. Gonzalo. Ay, Gonzalo, mi amor. Ay, por Dios. Ay, qué suerte que viniste, por favor. Hay algo que huele mal, Nacho. Desde que Julieta habló conmigo, algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ella me contó que había perdido a su hijo. Pero en realidad sospecha que se lo robaron. Ah, pero la acusan de haberlo matado. Ella es inocente, Nacho. Yo hablé con ella, la traté. Cualquiera que conoce a esa mujer se da cuenta que es incapaz de hacer una cosa así. María, ¿no será que vos sos demasiado buena como para creer que alguien pueda hacer semejante cosa con su hijo? Yo siento que es inocente, Nacho. Cualquier madre se daría cuenta de eso. Además, hay algo que no terminó de decirme. ¿Algo concreto? En la clínica del doctor Pesci hubo varios casos parecidos al mío y a los de esta mujer. María, para porque si seguís pensando esas cosas te vas a volver loca, ¿sabes? A lo mejor fue eso lo que le pasó a Julieta. O se volvió loca. O la enloquecieron, Nacho. ¿Es necesario que le incite eso? ¿Pero no te das cuenta que esta mujer estuvo a punto de matar a Leticia? Claro, eso a vos no te preocupa. Papá. Es por seguridad, señor Guelar. Uno nunca sabe cómo puede reaccionar una persona con el grado de demencia de Julieta Ordóñez. Ahora, yo no entiendo. ¿Cómo puede ser? Se puso mal de la noche a la mañana. Estas cosas no llevan a un proceso. Discúlpeme, señor Guelar, pero la psicosis que padece esta mujer tiene características muy complejas. Yo lo voy a ir a ver a usted personalmente para que me lo explique. Pero, ¿cómo no? ¿Y por qué no puede hablar? Porque está medicada. El cuadro de Julieta me recuerda mucho a lo que le pasó a María en la clínica suya, doctor Pesci. Bueno, llévensela de una vez. Si no, la que va a enloquecer voy a ser yo. Gonzalo, Leticia pasó un momento terrible. Todos pasamos un momento terrible. Pero parece ser que el señor quiere darle clases de psiquiatría a los profesionales. Por favor, ¿por qué no se la llevan, doctores? Espérenme. ¿A dónde va a llegar? Me parece que aquí va a decir algo. ¿Qué pasa? Me quieren matar. Me van a matar. Vamos, por favor. Vamos. Vamos. Luna salvaje, dame coraje, soy prisionero de esa historia de amor. Luna salvaje, dame la llave, para abrir las puertas de este cruel secreto que negró mi corazón. Luna salvaje, dame la llave, para vivir el sentimiento más profundo. Luna salvaje, sobre el paisaje, sos el retrato de este viaje sin final. Luna salvaje, dame la llave, para abrir las puertas de este cruel secreto. ¿Cómo puede ser, Paula? ¿Cómo puede ser que Gonzalo esté más preocupado por esa asesina que por mí? ¿Ni siquiera se dio cuenta que yo podía estar muerta en este momento? No pienses en eso ahora, por favor. ¿Pero cómo no voy a pensar en eso? Por favor, llamá a la Trini, que me traiga los calmantes. Tengo los nervios, estoy muy nerviosa, Paula, por favor. Pero ya tomaste uno, Leticia, te va a hacer mal, no es bueno abusar esas cosas. Los necesito, por favor. Bueno, está bien, pero yo te pido por favor que te tranquilices y que pienses que esa mujer ya no está en esta casa. Está bien. ¿El doctor Amenábar todavía está en casa? Sí, los dos médicos se quedaron hablando con papá. Bueno, decíle que quiero verlo, por favor. Si te va a hacer bien hablar con un psiquiatra después de todo lo que pasaste. Ya vengo. Gracias. De verdad siento mucho todo lo que te pasó. ¿De verdad lo sentís? Sí. A mí me pareció que papá tenía razón. Te comportaste como el abogado defensor de esa asesina. Leticia, la verdad todo esto es muy raro, ¿sabes? Lo que está pasando es muy extraño. Por eso, por eso me comporté así, no entiendo. ¿Qué fue lo que te dijo esa mujer al oído? Me dijo que la ayudara, que estaban intentando matarla. ¿Que la ayudaras? Sí. Pero esa mujer es tan loca, ¿te das cuenta? Pasar de victimaria a víctima, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo me quiere hacer daño? No, te entiendo por qué decís eso. Lo que tomena. Esono. If alleged.